Mueve, que mueve el chocolate late que late el corazón Mueve, que mueve el chocolate late que late el corazón Mueve, que mueve el chocolate late que late el corazón Mueve, que mueve el chocolate late que late el corazón me late que mueve el chocolate que rico lo mueve el chocolate tu cuerpo es de chocolate me late que late el corazón me late que late el corazón me late que late el corazón me late que mueve el chocolate Me late, me late que mueva el corazón Me late que mueva el corazón Me late que mueva el corazón Claro que sí, mami Mueve que mueve el chocolate Late que late el corazón Mueve que mueve el chocolate Late que late el corazón Mueve que mueve el chocolate Late que late el corazón Mueve que mueve el chocolate Late que late el corazón Me late que mueve el chocolate Que rico lo mueve el chocolate Tu cuerpo es de chocolate Me late que late el corazón Me late que late el corazón Me late que late el corazón Me late que mueve el chocolate Me late que mueva el corazón Me late que mueva el corazón La de que mueva el corazón La de que mueva el corazón La de que mueva el corazón